acá sale algo así como arriba te voy a acompañar acá ya voy a instalar acá a ver dale fernando muy buenas a todos como están amigos estamos aquí en kayak o fishing un nuevo y de una nueva aventura esta vez estamos aquí en la ciudad de paisandú estamos en el muelle de la shell como lo conocemos o actualmente muelle aníbal zampallo y bueno estamos acá para hacer una juntada épica como ustedes han visto en las redes ahí hemos invitado a varios suscriptores oa todos los que estén cerca para que se sumen a la pesca al día de hoy bueno estamos acá estamos llegando son las 7 de la tarde y vamos a ver aquellos que se sumen hoy vamos a estar compartiendo un momento junto conociéndonos tomando unos mates y pescando un rato aquí hasta la nochecita y bueno vamos a ver cómo nos va en este vídeo gente arrancamos esta nueva aventura de pesca no se la pierdan como ha bajado el río gente el muelle está espectacular mejor que nunca diría yo hermoso tenemos ahí suscriptores que nos acaban de avisar que están instalados ya llegaron así que nada vamos a ir a la junta del muelle acá le mostramos está espectacular y bueno los que se sumen hoy vamos a estar compartiendo en la linda una linda jornada juntos así que nada gente nos vamos de pescamos arriba pero te veniste reinstalado como estamos con todo todo bien vamos arriba buenas tardes y con algo no por ahora todo chiquitaje bajo mucho el río bajo mucho bueno vamos a mover y para tremendo atardecer en el río uruguay miren lo que es esta gente una locura muelles acá hay gente pescando ya estamos con juanjo el primero que se rima hoy ya tiraste cuanjo aunque tiramos tiramos con hígado miren lo que es esto de carnada que tenemos acá este hígado está para para un poco todo hay lombrices hay grasa yo voy a arrancar con lombriz de entrada ya a ver si tenemos suerte y bueno tenemos nuestra ganita pronta vamos a buscar a ver cómo se da la jornada de a poquito se va llenando el muelle vamos a ponerle el rolajero para que nos avise ahí viene carlito ¿cómo estamos carlito? tanto tiempo ¿qué le pasó? Juanjo, carlos ¿quedo lejos el estacionamiento? ah no ¿vos preferís el remar que venir a pescar el muelle? si, mucho mejor bueno acá estamos ahora si juego pasame el mate bueno gente no estamos armando vamos arriba acá se sumo Renzo ¿cómo estamos Renzo? bienvenido ¿pronto va a pescar o no? no, no ¿o viniste a tomar mate? no, no va a pescar por lo menos traje las cosas no tienen que mojar las cosas buenazo impegable ahí se sumo Renzo vamos a ver mira, mira quien viene allá a las 7 estoy no se que más a las 7 estoy ¿cómo estás amigo? bien loco bien loco tanto tiempo ¿pronto? pronto para sacar a ver que espectacular bueno se juntó la banda acá carlito ya está mirá palo y palo está Juanjo Juanjo ahora digo que hace un rato que está armando todo ahí miren quien se sumó a la pesca hoy Fernan ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? bienvenido ¿pronto va a pescar o no? ¿eh? ¿pronto va a pescar o no? estamos pronto acá con el mate sobre todo con el mate como arriba ahí está Dieguito chequeando el pique en la aplicación del pique elpique.com mirá carlito pinchó uno gigante este gigante que lo tiró lleva tanza loco tremendo poca cosa no carlito poca cosa y nada poca cosa y nada ¿si Juanjo? poca cosa con ilusión como Uruguay afuera quedamos así si no está loco ya jate joder a ver que está haciendo el Fernan acá ¿y? esta es la tirada buena ¿acá sale algo decimos? esta es la buena yo he tirado unas 102 veces vamos arriba te voy a acompañar acá ya voy a instalar acá me voy a instalar acá gente a ver que hacemos a ver si tenemos suerte acá o no vamos arriba a ver dale Fernan dale subió nada te puedo creer loco hasta las 12 se queda ahora jajajaja mirá la dale recogés muchachos mirá el amarillo que sacó este loco no te puedo creer vos traelo pa acá traelo pa acá mirá la suerte que tiene este tipo loco en el último tiro de la noche loco no te das malo no te das malo no te das malo yo te dije esto es muy fuerte el tipo se estaba por ir y pincha este tremendo amarillo increíble gente ni él la puede creer está de suerte muchachos está de suerte liquidando la jornada acá con la barra la juntada con los chicos tomando los mates estamos terminando estamos terminando la jornada nos juntamos con los chicos que hacía falta y nada nos vemos en la próxima gente que anden bien no pasó para nada sale poco sale poco y pica poco eso es lo que es ilusión mirá por la camiseta no no la carta es impecable para que sacarlo más de la muelle hay bastante gente en la muelle para otro lado pero la luna no nos ayudó gente